No, yo no sabía nada. Sí, sí. Me enteré por los medios. Claro. ¿Con alguna de las víctimas ha podido hablar en estos años? Sí, pero no del tema. No del tema. ¿Cuál fue su relación con la carta en 2010 cuando se presenta el Amaurión? Mi relación con la carta, bueno, esa carta que elaboró el decanato 3, yo no la firmé porque yo no estuve en la reunión donde se firmó. Yo no iba normalmente a las reuniones de decanato porque tenía funciones en la UCA y... El ex sacerdote de Wendler dijo que usted no firmó la carta y después lo llama 15 días después para... Yo no la firmé porque nunca me la presentaron. Pero dice que después lo reprendió por haber... No, no, bueno, eso es una interpretación de él. Yo lo que fui a decir, fui, digamos, a la siguiente reunión, un poquito asombrado por la cuestión de la carta, digamos, porque no es el modo ordinario en que nosotros podemos resolver un problema. Nosotros lo hacemos dialogando, tratamos de hacerlo así, o sea, se hace a través del Consejo Presbiteral. Sí me interesaba mucho saber qué era de la situación de la raza, eso... Pero, digamos, me parecía que había que hacerlo, digamos, de un modo, qué sé yo, sereno, de un modo prudente. Buscar, digamos, saber... Porque realmente yo no sabía y creo que nadie sabía por eso, la inquietud, pero de otra manera. Anaya, ¿usted le crea a las víctimas? Y yo no, no, nunca me han hablado conmigo del tema, así que no, no... Yo lo que sé, lo sé por los medios. ¿Crea y la raza, entonces, que es inocente? No, es que tampoco yo... Ya le digo, del caso, yo lo que sé, lo sé por los medios, entonces no podría... ¿Y qué espera de este juicio, por lo que ha visto en estos últimos días? No, que, bueno, a ver, que el juicio termine, digamos, en el sentido que se dicte una sentencia, que se establezca la verdad, que sea una sentencia que realmente haga justicia con todas las partes, según el entender de los jueces, que son los que van a tener los elementos de prueba para poder emitir una opinión fundada. Tanto que Carly informó de que la causa existió, que los abusos existieron y que Ilarraz admitió los hechos. Eso lo he leído en los medios. Pero eso es oficial, por eso digo... Sí, sí. Digamos, yo digo, lo que sé, lo sé por los medios. Ante eso, ¿qué piensa de Ilarraz? Mire, yo, en lo que conocía, nunca tuve un trato inmediato con él, ¿no es cierto?, pero en lo que lo conocía me parecía... No, no, ya establecido los abusos y la corrupción de menores. ¿Qué piensa de Ilarraz? No, 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 yo, digamos, en ese punto me parece que lo prudente es que el tribunal establezca lo que tiene que decir a partir de las pruebas. Yo no, ¿quién soy yo para estar evaluando a las personas?